Lo decíamos, realmente ya es el colmo lo que está sucediendo, y esto por la actitud que están tomando algunos dueños de bares y cantinas, con lo que le habíamos anticipado. Y con la noticia que queremos hoy relatar, el capitán Dona Nulloa, le agradezco mucho por estar junto a nosotros. Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana del Alto está con nosotros para despejar estas dudas y para decirnos si es verdad o no es verdad, capitán. Bienvenido a la revista El Día. Gracias, muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, efectivamente, el modus operandi, el cual tienen los bares ilegales, especialmente en la ciudad de El Alto, nosotros pensamos no es que cambia, sino que esos van mutando, van cambiando. Nosotros teníamos escenarios distintos cuando llegamos al 2015, donde se tenía obviamente una presencia muy fuerte de estos locales en zonas totalmente focalizadas, donde uno encontraba interesante equipamiento, se encontraba varias cosas y ahora obviamente ha bajado, eso es fruto obviamente de todo un proceso de operativos que se ha ido realizando y que ha hecho de que estos bares vayan mutando, vayan cambiando y haga entre una de las cosas lo que usted menciona. Decíamos entonces, antes contaban con un tremendo equipo de sonido, luces, pero ahora ya no es así. No, ya no, ya no, eso ya es de lejos. Entonces, lo que ocurre es de que los primeros operativos nosotros, mientras ingresábamos, los propietarios nos miraban y decían quiénes son, porque nunca conocían a funcionarios municipales ingresando a estos locales. Entonces, nosotros hemos empezado a aplicar, hemos empezado a decomisar y dijeron, no, no hay problema, seguramente vamos a ir a pagar unos pesos y todo se va a liberar. No fue así, la segunda vez ya lo tomaron en serio y a partir de ese momento empezó la caída libre de los negocios ilegales en el alto. Había un local, por ejemplo, que es de conocimiento público, que es el avión. El avión uno encontraba en 2015 hasta cerveza en 20 bolivianos, que es un precio elevado. Bueno, se encontraba juegos de luces, se encontraba seguridad, se encontraba una variedad de bebidas, se encontraba buenos sillones, mesas, música y fácilmente 150, 180 personas totalmente asignadas, pero bailando en el lugar y le hablo de lunes a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, no un otro día. Entonces, nosotros, conforme hemos ido operando y decomisando todo lo que había en el lugar, ha ido disminuyendo. Entonces, ahora ya el avión, por ejemplo, es un lugar donde usted entra y encuentra un celular conectado a un parlante, ¿no?, pequeño. O sea, no hay ni mucha música. Hay dos fluorescentes que le ponen unos papeles ahí para que tenga algo de luminosidad distinta en el ambiente. Generalmente, generalmente los sillones o las sillas que se encuentran en el lugar ya ni son objeto de decomiso porque realmente ya están en pésimas condiciones. Y la calidad de bebidas, ¿no?, que es un tema preocupante, ya son bebidas totalmente reembasadas, son bebidas que son preparadas en el mismo lugar, en una, obviamente, en un atentado flagrante a la salud pública. Entonces, ese es un poco el escenario en el cual ellos se han movido. Dos aspectos me llaman la atención de lo que usted me está comentando. A ver, vamos con el primero. Entonces, significa que el avión está abierto. Significa que, a pesar de los operativos que ustedes hacen, ellos violan la norma y cada vez vuelven a reabrir este negocio clandestino. Sí, lo que ocurre es un fenómeno, obviamente, que es muy interesante. Nosotros hace un par de días hemos presentado, por ejemplo, este es el estudio del consumo y expendio de bebidas alcohólicas en el acto. Esta ya es una herramienta científica, ¿no?, sobre la cual nosotros hemos querido apuntalar los resultados que hemos ido realizando en la lucha contra la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es de que la venta ilegal de bebidas alcohólicas es un negocio lucrativo debido a una alta demanda del producto. Solo la pregunta, ¿cuánto tendría que vender, por ejemplo, una tienda de barrio en panes para ganar lo que gana con una caja de una bebida o con una botella de una bebida? Obviamente, las ganancias son muy interesantes y eso es lo que genera la reincidencia. La reincidencia, lastimosamente, en estos locales, nuevamente reitero, muchas de estas casas, los propietarios de las casas son quienes generan este espacio de inseguridad. Entonces, para ellos, ya, como les decía al principio, que les decomisen todo el mobiliario ha sido un duro golpe. Pero ahora, ¿qué hacen? Colocan mobiliario de última. Hay un ejemplo interesante, no es solamente el de achicar las puertas. Hay un otro ejemplo donde un local que está ubicado en plena ceja estaba abierto, ¿no? Pero era mucho más puntual que cualquier institución financiera abrir todos los días temprano y cerrar a determinada hora en la noche. Y su negocio era durante el día, sobre las 6 de marzo. Entonces, uno ingresaba y ahí tenía todo tipo de bebidas para consumir durante el día. De tanto decomisar y decomisar y decomisar, ha llegado un momento en el que usted entra al local y va a encontrar un lugar vacío, ¿no? Una mesita, ahí dos botellas de una bebida de muestra. Y cuando entra, si usted y yo entramos a ese local, por ejemplo, sí, van a querer dos, sí, queremos dos bebidas, perfecto, muy bien. Entonces, nos sacan de un depósito una mesa y nos sacan dos sillas y del depósito sacan las dos bebidas. Entonces, ni bien nosotros terminamos de consumir, obviamente, ellos levantan eso, levantan la mesa y levantan las sillas. Y las vuelven a guardar. ¿Por qué? Porque justamente nosotros cuando ingresamos, les decomisamos. Entonces, ellos lo que hacen es darse formas, achicar las puertas, lo que usted mencionaba, atornillar, o sea, armar dentro del espacio, achicar las puertas las primeras veces con estuco y ladrillo, pero ya posteriormente, ¿no? Como es una pared normal y reforzada con fierro para achicarlas y evitar que nosotros podamos sacar el mobiliario? O sea, no sale por ese lugar una silla y, obviamente, una persona ingresa de costado, ¿no? ¿En qué momento se dan cuenta ustedes de lo que había sucedido? ¿Cuál ha sido el operativo que ha marcado? Y dicen, bueno, ahora se están dando este modo de operar porque me imagino que cuando llegaron, para poder retirar las mesas, como que... Y se sorprendieron. Lo que pasa es que nosotros, cuando iniciamos este trabajo en 2015, no hemos empezado los decomisos, los primeros operativos, 30, 40 operativos eran interesantes, pero después de eso ya rápidamente nos dimos cuenta de que esto iba a cambiar, de que esto no se iba a mantener de esta manera y de que ellos no iban a quedarse tranquilos, porque nuevamente reitero, es un negocio lucrativo la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Entonces, hemos empezado nosotros a ver ya, desde inicios de 2016, por ejemplo, que ya los negocios empezaron a cambiar. Primero, varias empresas trataron de hacernos llegar cartas intimidatorias, ¿no? Amenazándonos legalmente de que el mobiliario que estamos decomisando, por ejemplo, no era de propiedad del local, sino es de propiedad de la empresa por el tema de la imagen. Pero bueno, nosotros hemos continuado con este trabajo, nos ha dado excelentes resultados y gran parte, ¿no?, de este mobiliario, porque hay mucho mobiliario que sirve y otro que ya no, ya está en desuso. Están en estos momentos en las unidades educativas, en los centros médicos, en instituciones, donde le estamos dando un segundo uso, ¿no? Mesas donde sólo servían para consumo de bebidas alcohólicas, para generación de inseguridad, amplificaciones que sólo te alegraban la mañana, la tarde y la noche en consumo de bebidas alcohólicas, ahora están en unidades educativas en el alto. Entonces, hemos convertido en el alto un problema, ¿no?, en una oportunidad de mostrar de que se puede hacer cosas interesantes. Ahora, el problema del consumo y de la venta de bebidas alcohólicas es algo que realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque, nuevamente reitero, el estudio que nosotros hemos hecho nos está mostrando de que existe, por ejemplo, una naturalización y una justificación en el consumo. Muy bien. Pero dentro de todo lo que usted me dice, no solamente a nosotros nos ha llamado la atención, lo que están haciendo ahora estos dueños de los bares y cantinas clandestinas. Tenemos unas imágenes, señor director, porque ya esto sobrepasa el entendimiento. Son imágenes captadas por camas de seguridad, porque aunque usted no lo crea, en medio de los operativos que realiza la intendencia, los dueños de un bar decidieron encerrarlos al interior de este lugar. Sí, los encerraron. En medio de todos los controles que se estaban haciendo, por favor, capitán, cuéntenos más. Bueno, nosotros de manera permanente, cuando vamos a los operativos, estamos obviamente expuestos a distintos riesgos. Esta no es una de las primeras acciones, ya hemos tenido varios guardias con distintos tipos de lesiones en los operativos. La gente, obviamente, cuando está con consumo de bebidas alcohólicas, muchas veces se torna agresiva. Si bien vamos, obviamente, en muchos de los operativos con la policía boliviana, pero se dan este tipo de escenarios, se dan este tipo de elementos donde funcionarios municipales son encerrados. No nos dejan salir. Bueno, en algunos casos no dejaban salir porque ellos pensaban de que, bueno, a ver, no, no van a salir hasta que no hablemos o no nos entendamos acá adentro, ¿no? Entonces, ocurre ese tema. Lastimosamente se utiliza a la misma gente en estado de debilidad estos malos propietarios para querer generar agresiones hacia funcionarios. Pero la tarea continúa. Nosotros ya tenemos mucha experiencia en esta temática. El Alto es un municipio que tiene excelentes resultados en esto. Y, bueno, se van a dar estos y otros escenarios también, porque no se olvide que tenemos una lucha frontal en este momento contra todo lo que son los negocios ilegales. Pero en determinado momento vamos a entrar, por ejemplo, a lo que son los alojamientos. Y en determinado momento hay que entrar a las licorerías. Entonces, hay que estar preparado porque, por ejemplo, para ir a las licorerías vamos a necesitar herramientas especiales porque le han puesto rejas, ¿no? Claro. Entonces, ni bien llegamos nosotros, ellos, la reja está ahí y lo único que hacen es bajar la cortina y ya está. Entonces, el tema del alcohol realmente es preocupante. Creemos nosotros de que si se quiere mejorar la seguridad ciudadana en el país, este es el punto clave. Muy bien, doctor. Capitán Dorian Ulloa, le agradezco mucho, secretario municipal de Seguridad Ciudadana del Alto por haberme reflejado estos dos temas. Hemos quedado anonadados, le digo, con todo lo que nos ha contado. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. 7 de la mañana, 59 minutos. Tenemos más junto a ti, Richard Pereira.